Bueno, estamos en Padel Trivial, con una cara conocida, con otra todavía no tan conocida, Arturo. Hola, Pablo. ¿A quién tenemos aquí, a mi derecha, a la izquierda, según la gente? Que se presente él, bueno, es... Yo soy Julio y soy amigo Arturo. Bueno, es una presentación escueta, directa al grano, pero es que no hay tiempo que perder porque estamos en Padel Trivial, el examen de conocimiento más difícil de la historia del pádel. Son cuatro temáticas, geografía, actualidad, historia... Bueno, se me trae el ingeniero. Pues yo no creo uno. Y reglamento. Arturo, ¿estás dispuesto? Vamos a ello. Vamos con geografía. Julio, ya sabes que tenemos que encaminarle en caso de duda. Arturo, ¿qué país tiene más pistas de pádel? ¿Alemania o Francia? Francia. Era fácil esta, ¿eh? Para empezar. Bueno, no está mal. Está bien. De menos a más. Vamos, vamos. ¿Dónde se disputó el Mundial de 2018? En Lisboa. Ya te han cogido ahí, ¿eh? Buena pista, Julio. Hay gol para el Tour este año. Paraguay. Madre mía. Capital. Es que no lo cuento con Mundial porque no se jugó a la final. Entonces estaba pensando... Soltando. Estaba pensando que el final había ganado y no me salía. Has visto, ha omitido mi pregunta de capital de Paraguay. Bueno. Seguimos con el juego. Asunción. ¡Uuuh! Ahí va. Ciudad con mayor altitud donde se ha disputado un World Padel Tour o Premier Padel. Lo deja que acaben, ¿no? Para mí se me raso ya. Pasa palabra. Ciudad de México. Ciudad de México. Perfecto. Vamos de menos a más. Geografía parece ser que Arturo la domina bien. Yo aquí no sirvo para nada, ¿eh? Estamos elegante. Julio, elegante. Solamente digo que reglamentos son las más difíciles. Son las últimas, Arturo. Son las que se me van a dar. País más poblado que se ha disputado un Premier Padel o un World Padel Tour. Más poblado. Con más población. Ahí te van a pillar, ¿eh? No. Egipto. Espérate, que tengo que comprobarlo. Porque esa no había caído yo, pero yo creo que no, ¿eh? No, no. Egipto no es. Te doy otra oportunidad. Julio, hay que ayudarle. Fuiste feliz. Fuiste feliz. Vaya pista, macho. Ya no hay más, ¿eh? Esa es la pista. Soy confío, ¿eh? No te reí. México. Fuiste más feliz. Más feliz que México que ganes. Sí, sí. Más feliz. Miami. País. Estados Unidos. Vamos con actualidad. Jugadores zurdos dentro del top 16. De arriba a abajo. Yo. Después Alex. Lima. Lucho. John. Top 16. Ya del top 16. Top 16. Exacto. Pero demostrando conocimiento. Me gusta por ahora. Ha sabido todas. Vamos a meterle caña. ¿Cuántos países en Europa visita World Padel Tour? World Padel Tour en 2023. Está difícil, Julio. España. Italia. Francia. Portugal. Cuatro. Bélgica. Austria. Suecia. ¿Holanda hemos estado? No. 2023. ¿2023? Ah, también está Alemania este año. Uf. Ha estudiado, ¿eh? También está... Has fallado una. Has fallado una. Unos de esos países te sobra. Bélgica. Austria. Suecia. Portugal. ¿No hay Portugal? No hay Portugal. Pero lo que sí hay son Masters. ¿Cuántos Masters hay en la temporada 2023 de World Padel Tour? ¿O cuatro o cinco? ¿O cuatro o cinco? Está ahora Budavi, Valladolid, Marbella, Madrid y Master Final. Master Final no lo he contado. ¿Cuánto? Son cinco. ¿Cuál hay? Madre mía. Qué mal he hecho los deberes, ¿eh? Lo siento. ¿Está bien, no? Falta Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, es verdad. Falta Buenos Aires. Última pregunta de actualidad. Pareja con menor edad media del top 8 esta temporada. Fácil esta. Nosotros. Pista demasiado buena, ¿eh? No, estaba pensando si Yanguas y Arroyo están en el top 8. Es lo único que estaba pensando. Pasamos a historia. Estás arrasando. Arturo, estás arrasando. Pero creo que aquí ya sí que viene lo difícil, Julio. Así que vamos a tener que... Sí, de jugadores te la puedo decir. Vamos a dar menos pistas. Vamos a dar menos pistas. Primer torneo en el que Tapia llegó a semifinales. Con Gadea, en Valencia. Madre mía, tío. Qué derroche de conocimiento. Año. 18. 18. 18. 19. Madre mía, tío. Voy a pillar, ¿eh? Todos. Esta sí que no la... Esta no la acierta. Esta no la acierta, ¿eh? Todos los compañeros de Agustín Tapia en World Padel Tour. Fácil. Esta es la cierta. De hecho, te digo, hasta el primero que vino, que era el chiquitito, que es Luchos Oliveres, Andrés Britos, Marcelo Yardín, Juan Martín Díaz, Vela, Lima, Sancho y yo. Ahí te ha pillado ya. Es chiquitillo. Valladolid, cepero. Es que con esa pista... Lo vi jugar contra Javi Uri, de hecho, en la grada. Este chico sabe mucho, tío, ¿eh? Qué friki, tú. Yo pensaba que ya era friki. Vale, ¿y Ale Ruiz? Ale Ruiz jugó en previa. En Murcia. En Murcia. Madre mía. ¿En qué año se jugaron varios torneos con pista negra? Sí, en los que gano Vela, con Willy. Que eso era... Empezaron en 2016, jugaron dos temporadas, 2018. Piensa la frase entera que has dicho. Has dicho que Vela jugó dos temporadas con Willy. No, dos torneos con Willy. ¿Cuándo? No sé, 2016, 2017, 2018, por ahí. No sé exactamente. Julio. Falló. Falló. ¿Cuál? Falló. Le hemos pillado, ¿eh? ¿2015? 2015. ¿Me sabes decir el torneo donde se quitó la pista negra? Vale, el I se jugó. Pero se quitó porque hacía mucho calor y se quemaba el césped. Ahí está. Ahí está. ¿Hablaste con el jardinero o qué? Con la máquina. Voy a decirle esta. No. Es que no. ¿Jugador más joven en ganar un World Padel Tour? Yo. ¿Antes que tú? Tapia. ¿En qué torneo? Madrid Master. Madre mía. Madre mía. Vamos con pregunta del reglamento. Sabes que hoy yo tenía también el del jugador más joven de entrar en cuadro con 17 años y 10 días. ¿Quién te lo ha quitado? No. Me ha igualado. David Gala. Con 7 años y 10 días. Me ha dicho mi padre. No sé si es verdad, ¿eh? Lo estoy tirando. Me lo ha dicho mi padre porque ha mirado hasta la A. Vamos a lo difícil. ¿Cuál es la altitud límite para el cambio de pelotas? 500. Madre mía. Qué pesado, ¿no? Clara, qué repipir, ¿eh? Muy pesado. ¿Cuántos milímetros de grosor puede medir una pala como máximo? 38. ¿Cuál... Atención a esta, Julio. Estoy tirando vergüenza yo mismo. ¿Cuál es el peso mínimo de una pala en competición? ¿El peso mínimo? No, yo no sé. Me lo voy a tirar. 3, 20. Una pista, dale. Una pista. ¿Menos o más? Menos. Moya, por ejemplo, jugaba con la Starbike que era más fina y pesaba menos, pero no sé cuánto pesaba tampoco. Bueno, por lo menos le hemos pillado, ¿no? Una. Una más. Gracias a Dios. ¿Cuánto es? Ya por curiosidad. No hay límite. Ah, no hay límite. Puedes jugar con una pala de un gramo. ¿Cuál es el límite de dos más en saque que puedes tener en pádel? No hay, ¿no? En plan, haces una, dos, tres, hasta que siga. Si quieres traer todo el partido, pues... Todo el partido. No hay ni una falta. Ni una falta. Ni un gorling. No. Es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Esto sí que lo sabía. ¿Cuántos agujeros tiene que tener como mínimo una pala? Madre mía. Un solo agujero. Que esto lo hablamos el otro día. Esto lo hablasteis. Ahí... Y el resto también, ¿no? No, el resto... Es que hemos venido estudiados. Me habéis mirado en esa venga, cabrón. Yo no sabía que era tan friki. No sé qué le has contado el Miki, pero vamos. Nos lo ha contado todo. Arturo, tío. Nos ha echivado las preguntas. Nada. Muchas gracias por ser el campeón de Pai del Tíbia. Y joderme el concurso. Julio, muchas gracias por no hacer prácticamente nada, pero... Que venga el que quiera, ya. Claro. Bueno, muchas gracias a todos por ver el vídeo, Arturo. Que se suscriban. Que vaya bien, sí, sí. Suscribiros lo que queráis. Disobrado ya. Pues nada, ya. Increíble, bacho.